¿Quieres tratarte de tu lesión con un videojuego? En MetropolSalud esto es posible porque somos pioneros en el uso de la realidad virtual para la recuperación de lesiones. Mediante unas gafas 3D, la Oculus Quest, puedes vivir una experiencia única y sumergirte en diferentes escenarios virtuales realizando ejercicios de recuperación a la vez que estás jugando y te diviertes. Además, gracias al videojuego, el paciente se centra en un foco externo y no en el dolor, una situación ideal para el tratamiento. Por ejemplo, usamos videojuegos de acción para tratar lesiones en el brazo, piernas, cuello o espalda. Mediante estos videojuegos, el paciente se ve obligado a moverse y a la vez nosotros los fisioterapeutas podemos manipular la zona del cuerpo afectada. De esta manera, el paciente está activo y en movimiento, mejora su movilidad y coordinación y se acelera la recuperación. Tenemos también videojuegos de simulación deportiva, como Tenio Escalada, que son ideales para el tratamiento de lesiones en hombro y en brazo. También hay videojuegos para entrenar, como el simulador de boxeo, que también es ideal para mejorar tu rendimiento deportivo. Otros videojuegos los usamos para el tratamiento de dolores en manos, dedos y muñecas, que obligan al paciente a agarrar o manejar objetos virtuales. Y para los sastornos en la mandíbula, hemos desarrollado un videojuego exclusivo, único en el mundo, donde el paciente realiza movimientos de apertura con la boca y la mandíbula que le ayudan a recuperarse de sus problemas en la articulación temporomandibular. En definitiva, en MetropolSalud aplicamos una fisioterapia diferente, con las técnicas más novedosas y efectivas, como la arreglada virtual, para que digas adiós al dolor.